Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Me dice don Luis Fernando que la ruana próximamente en el aeropuerto internacional Matecaña. Ah, se amplía también para allá, que bien. Se llama imagen y reconocimiento a una empresa pereirana que siempre ha estado acá, en las buenas y en las malas, ofreciendo un producto de primera calidad. Porque la ruana es de las empresas más reconocidas que tiene el eje cafetero y del país. Felicitaciones a la ruana. Felicitaciones a la ruana. Para Ripol Rizzo es indispensable que tú te vayas muy contento con el tratamiento terminado, porque acuérdate que una imagen vale más que mil palabras. Ripol Rizzo, tu sonrisa es tu imagen. Señor, Consejo de Estado, Sala de Contencios Administrativos de sección 5ª, Magistrado Ponente Carlos Enrique Moreno Rubio, se decreta la nobilidad de la elección del Contralor Departamental Giovanni Arias. Diputados se dejaron comer cuento, Daniel Silva. Mire que era ilegal hacer la elección sin la terna, diputado. ¿Acaso existe una terna de dos integrantes? Diputados, ¿por qué no escuchar oído que Oscar Fabián se los dijo, el secretario Oscar Fabián Valencia? No se puede elegir, no se debe elegir y no lo escucharon. Después de no escucharlo, ¿qué puede pasar ahora? ¿Será que se declara una elección del Contralor, repercutirá en una sanción contra los diputados por tomar esa decisión? ¿Qué viene? ¿Va a intervenir la Procuraduría General de la Nación? Vamos a ver si el diputado Daniel Silva, que es tan bueno, defendiéndose, ¿cómo? ¿Acusando? Sí, ese tema de las Contralorías es de nunca acabar, lo hemos tocado muchas veces. Mientras que tengamos la forma de elegir Contralores hoy en Colombia, va a surgir ese problema. En el 80% de los territorios, tanto en las capitales como en los departamentos, y aún en el Nacional, siempre hay las mismas discusiones en la elección de cada Contralor. Yo también me he preguntado, ¿cuándo se hace una terna si entonces uno de ellos renuncia faltan dos días? Con fundamento, con base en lo anterior, la decisión de la Asamblea de no aceptar la renuncia presentada, constituye no solo un consteñimiento a la expresa y libre voluntad del aspirante de apartarse de la convocatoria, como usted lo acaba de decir, sino que adicionalmente se erige como un falso motivo para soportar la continuación del proceso de elección. Todo son preguntas, no estoy deshebrando. Toda vez que a pesar de tener certeza de esa circunstancia, creó la ficción de que la terna estaba debidamente conformada. O sea, como que alguien votó por esa terna sin haber una terna. Creo que era Gallego, el otro candidato que renunció. Hasta llegar al extremo, depositaron un voto a favor de la aspiración declinada. Ahí no hay deslealtad, ahí no hay un juego sucio, ahí no hay un vacío de lo elemental de la lógica y de la idoneidad de un diputado. ¿Por qué lo hicieron? Hay cosas que se las dejo a los abogados, hay cosas que se las dejo a los magistrados, pero hay cosas del sentido común que sí las tengo que decir. Vuelvo y repito. Entonces, como esa es una elección política, cuando dos de los tres ternados que llegan al final, piensan y creen que no tienen los votos suficientes, porque ya es voto político en la asamblea o en el consejo o en el Congreso, entonces renuncia y desbarata la terna. Hay que tener tal un límite. O sea, ¿hasta cuándo pueden renunciar? ¿Hasta qué momento? Porque si no, entonces no se podría elegir, porque siempre hay un solo contraler. Entonces, los otros dos que consideran no tener los votos, hay alguno que va a renunciar a las cuatro de la tarde del día anterior y entonces vuelve a darme la terna. No, no, eso es un tema de fondo, eso no es de forma. Hay que mirar. En el tema de Giovanni y el contraler, era predecible. Ahora, es posible que también su función, su forma de ser, también estuviese molestando a alguna parte de la clase política. Este era un contraler que más de medios era de ir haciéndose su suficientito. No, hombre, silencioso pero camellado. Correcto. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red Pereira. Les saluda Luis Felipe González. Quiero invitarlos este sábado 29 de octubre a la gran despedida de los escenarios de mi gran amigo, maestro Alcia Costa. Será un viaje al pasado donde recordaremos todos nuestros éxitos. Preciada Pereira, sábado 29 de octubre, centro de convenciones Expo Futuro. Invita, canal véanlo y tiro al blanco. Los esperamos. Corren la voz. Este es el nombre. Usted no lo conoce bien si no hay nombre. Ahí no va. Segundo dardo. Farmacenter, la farmacia cerca de su casa. Estamos en todo el eje cafetero. Llámenos, ya ahí está en pantalla. No se automedique, no se automedique. Vaya a Farmacenter. Continúo con el tema de la asamblea departamental. ¿Será que se caen los diputados? Entre ellos están prácticamente los candidatos a la gobernación. Daniel Silva. ¿Perdió Daniel Silva? ¿Es un gran perdedor Daniel Silva? ¿Es el fiel reflejo que a Silva le redactaban? Es una pregunta, no hace veración. ¿Los documentos si él solo lo firmaba y por eso ganaba? ¿Qué hay detrás de la historia de Daniel Silva? No estoy hablando de las escoltas ficticios. No, ficticios reales no. Ficticios para el pueblo y reales para él. O de las amenazas reales o irreales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un perdedor Daniel Silva? ¿Van a perder la curul estos diputados? ¿Esto se va a caer en silencio? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién les va a denunciar? ¿Quién va a ir hasta más allá? La limpieza de Dos Quebradas es compromiso de todos sus habitantes. No saques las basuras a las calles. Espera a que pase por tu sector el carro recolector los días y en los horarios estipulados, los cuales puedes encontrar en nuestra página web www.servicidad.gov.com. Trabajemos juntos por una Dos Quebradas Limpia, una campaña de Serviciudad, empresa de todos. Tercer Dardo, CDA Certificar, Avenida Sur en Pereira, cerca del de Ogres Cardona, su SOAT y su técnico mecánico. Él ya está al día, yo ya estoy al día. CDA Certificar, llame ya, pida su cita, su SOAT y su técnico mecánico en bombas. Narconovela, Cinesmat, Si hay Paraíso, autor... Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar. Cinesmat, Si hay Paraíso. ¿Y será que esa novela o esa narco, como él dice usted, la van a dejar rodar? No, lo llamó el dueño del canal, ni siquiera el productor, el dueño del canal, el doctor Gustavo Petro. Le dijo, no, no, mijo, tranquilo, el es más se necesita, es más, mire que lo acabo de tener que sacar en Bogotá, mire que lo tuvimos que mandar para el Cauco. Suave, suave, ¿por qué no cambias el guión? ¿Dónde manda capitán? No manda marinero. Y los simbolismos son muy lindos para la oposición. Los hechos de gobernar son mucho más grandes. ¿Y distintos? Absolutamente diferentes. Una cosa era, lo que usted siempre ha dicho, el simbolismo, o sea, lo tradicional de hacer política, que es meter mentiras, prometer el loro y el moro, prometer mientras lo... Y ya después, nomás la puntica y termina completico. Y una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea y no me pregunte quién es el burro y quién lo arrea. Así de sencillo y así de claro. Bolívar, perdiste. Porque el SMAX no está solamente en Colombia. Ese tipo de policía las tienen casi todos los países del mundo. Definitivamente, meter mentiras sí es un buen negocio, socio. Ese tipo de policía las tienen casi todos los países del mundo. La octava 16, 19, piso 1, Planet Promociones. Vaya y visítenos. En pleno centro de Pereira está Planet Promociones. Señor, hoy es domingo. Mañana juega el grande Matecaña ante Águilas, el tercero y el quinto. Por lo menos antes de iniciar esta jornada. Hoy es domingo, hoy es sábado. Hoy es domingo, papi. Hoy es sábado, hoy es sábado, James. Aterrice. Te voy a pedir prensito para ver si me autorizan en el Ministerio de Minas y Energía. Continúe que estoy serio. Hoy inicia la jornada del fútbol colombiano. Pereira está terminando el lunes ante Águilas en el Olímpico. Yo espero y aspiro no menos de 17 mil personas estén apoyando al cuadro Matecaña. Porque de seis posibles de visitantes sacó cuatro. Y ante dos colosos del fútbol colombiano. El uno finaliza la Copa del Play y el otro en América que viene, 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 viene dando, dando. Y no, y le comento, váyanse para allá. Allá no va a estar la jueza. Y cuando a mí no tiene nada que ver con este tema deportivo, vamos a acompañar al Depor. Eso se resolverá en su momento. Más o menos está calculado entre el 2034 y finales del 2035. Entonces vamos a apañar, apoyar al grande Matecaña. Los 11 Corazones Deportivo Pereira. Apoyémoslo, hombre. Invita a Canal B a lo tiro al blanco. El concierto, la despedida de Alcia Costa. Invitamos para que vayamos el domingo al Olímpico, el lunes, hombre. El lunes al Olímpico Hernán Ramírez Villegas de la Perla del Otún. Máximo escenario de los periranos y el mejor, los mejores de Sudamérica. Dúrale a los paisas, a los rolos, a los bayunos. Oíste, ¿eh? También te puedo mandar para el Ministerio de Justicia. Somos Tiro al Blanco. Eventos Pirotécnicos Pereira. La mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con la mejor pirotecnia. Avenida 30 de Agosto 2357. Info 302-322-5372. ¿Tienes multas por pagar y son antes del 30 de junio del 2021? Mira estos descuentos. Para vehículos, paga el 80% del capital sin interés de mora. Para motos, paga el 60% del capital sin interés de mora. No olvides que es hasta el 14 de septiembre del 2022. Y no aplica para comparendos por embriaguez. San Mateo no es ni verde, ni rojo, ni amarillo. San Mateo empezó en una administración como tal. No se vayan a abrogar el derecho ni Carolina Quiraldo, ni Alejandro García a sacar pecho. Decir que el San Mateo es de ellos. O sea, patéticos. ¿Se refiere al parque? Sí, sí, al parque San Mateo, por supuesto. ¡A los viejitos como yo! Míreme, míreme, men. Les pongo una tarea, no me han contestado, pero si no la contestaré yo. Una gran mujer, hace muchos años, no con el nombre del parque San Mateo. No, no. Habló del gran parque. El gran parque. Entonces, la historia no miente. No es bueno, dice mi madre, ganar padrenuestros con indulgencias ajenas. Sí, sabe una cosa. Para mí, los parques de Pereira son un metedero de marihuana. De ir a hacer actos obscenos. Uy, como estoy defino. Qué milagro. Sí. A dar papayas, usted pasa por ahí para que lo roben. Yo no sé el parque San Mateo, si va a ser la excepción. Porque el parque de la vida desapareció. Porque uno por acá, estamos aquí en La Ruana, aquí al frente, ese parque bonito, yo para ahí no paso de noche. Yo por el parque de la Libertad no paso. Yo por el parque de la Guri, después de las 10 de la noche, no le paso. Que siguen haciendo parques, creadero de prostitución, de robo, de microtráfico. Me sumo a lo que indicó el representante Aníbal Hoyos. No es solo el parque. Aquí tenemos que decir cómo sostenemos el parque. Cómo no le cuesta a los pereiranos ese pulmón verde, sino cómo hacemos para que sea, como mínimo, autosostenible. Más de 20 mil matas de Guadua van a matar. De resto, eso es muy fácil hablar. Eso se va a convertir medio cemento. A mí no me gusta. A mí me gusta, pero lo que sí me tienen que decir no es el qué. El qué es que queremos un pulmón verde para Pereira. Pero yo quiero que me digan el cómo. Venga, ¿queremos un pulmón verde y vamos a acabar con lo verde? No, eso tiene tanto de ancho como... ¿Es el parque San Mateo? ¿Quieren meter apartamentos? ¿Quieren meter casa y quieren meter todo? Por eso le estoy diciendo, Jame, el cómo, que me digan el cómo. El qué, no me gusta. Eso es lo que defienden los ambientalistas. Además de seguridad. Aquí muchas veces la guerrilla no se ha metido porque el batallón está en pleno centro de la ciudad. Quiero verlo cuando no esté. Gran debate. Se necesita un gran debate. A mí me parece, yo sigo insistiendo, que es un embeleco de la clase política. Y además, ese terreno lo donaron, era para un batallón, no para un parque de violaciones, de microtráfico, de prostitución, de todo. Eso se va a convertir allá. Ay, quisiera que algunas veces que aparecieras de la nada, queridísimo gato Michín. Ya regresamos aquí a tiro al blanco. Cada quien vierte su posición. Para mí es una alcahuetería, un parque allá. Una alcahuetería. Me gusta el tema del parque. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, nuestra empresa mejoró sus procesos de exportación a través de la certificación internacional BASC, la cual nos permitió seguir creciendo en lugares fuera del país. Con toda la energía en este 2022. ¡Vamos empresario! ¡Vamos con toda! En el blanco, Construyamos Colombia. Empresa para ir al servicio de los colombianos. No al feminicidio, no a la violencia entre la familia de la campaña de Construyamos Colombia. Cifras importantes para Expo Futuro en lo económico. Cifras importantes para la Cámara de Comercio en cuanto a labor social y comercial. ¿Eso era lo que se necesitaba? Un Expo Futuro activo, vigente. Una Cámara de Comercio diligente. Felicitaciones y en el blanco a Diana Milena Ballesteros, directora de Expo Futuro y a Jorge Iván Ramírez Cadaví, correjo. Jorge Iván Ramírez Cadaví, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Somos Canal BASC. Felicitaciones. Restaurante Larriero Colombiano. La mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de 2.000 títulos de música popular. Salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de Agosto, número 6330, Pereira Reciaralda, frente a la estación del viajero. Por fuera del blanco. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato, mi chingada. Dice Roy Barreras que es inevitable que Colombia está quebrada. ¿Será que sí? ¿O la están quebrando para justificar? Que es inevitable el incremento de la gasolina. ¡Wow! Propuesta número uno. Que los congresistas de la república. ¿Cuánto se gasta el Senado de la república? ¿Cuánto se gasta la Cámara de Representantes? ¿Cuánto se gastan en combustible? Que ellos paguen el combustible. Eso sí se puede hacer ya, ya. Urgente, urgente. Quiero verlos. Voy a proponer, ya lo estoy proponiendo. Quiero ver que los congresistas de la república asuman los costos de la gasolina. A ver cómo les va. Vamos a ver si prueban eso. Roy Barreras, sea usted el ponente de esa vuelta. Que los senadores de la república, tanto en Bogotá como en sus tierras, en sus territorios locales, paguen el consumo del combustible. ¡Uy, qué buena idea! Se me vino acá. Vamos a ver si me copian. Obvio que no. ¿Cuánto se gastan? Qué bueno, va a ser esa investigación. ¿Cuánto se gastan los senadores y congresistas? Los presidentes de las asambleas, los gobernadores, todos en combustible. A ver, hagamos una rebajón. A ver, son 32 gobernadores. Son más de 1.100 alcaldes que les entregan. ¿Cuántos presidentes de consejo que les entregan camionete y pago combustible? A ver, asuman eso ustedes entonces, ya que van a decir que se suba esta vuelta de bolsillos de ustedes. A ver, quiero verlos. Por fuera del blanco, Daniel Silva. ¿Eso hizo un gran perdedor? ¿Perderá la investidura Daniel Silva y los demás diputados de Ristralda? Eso lo pregunto. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. ¿Quieres lucir una piel más joven? ¿Sientes que te están alcanzando los años? No te preocupes. Colab tiene todo lo que tu piel necesita. Colágeno líquido hidrolizado de alta calidad y rápida absorción que le dará elasticidad y suavidad a tu piel. Además, te ayudará a tener un cabello más sano y tus uñas serán más fuertes y resistentes. Consciente tu cuerpo con lo mejor de la naturaleza. Consciéntelo con Colab. Equímex. Comprometidos con tu salud. Comprometidos con tu salud. Con tu salud.